¿Cómo están amigos de Superlas y Caballos? Pues bueno, lo que viene siendo este 2 de septiembre, por ahí sábado 2 de septiembre Por ahí ahora sí andará el equipo de Superlas y Caballos en esta gran cabalgata de las chistas patronales Y también celebrando el 273 aniversario de la fundación de Sotola Marina Tamaulipas Donde todos están cordialmente invitados A eso de las 12 de la tarde por ahí será ahora sí que la recepción Y bueno, a la 1 de la tarde por ahí estarán saliendo del rancho La Marina Vieja Posteriormente ahora sí que a las 3 de la tarde se cabalgará hasta elegido Hasta no han elegido el poblado Las Tunas Donde por ahí habrá rifas y será la comida A eso de las 6 de la tarde por ahí ahora sí que se descansarán elegido el saladito A eso de las 7.30 por ahí llegarán lo que viene siendo a la parroquia Nuestra Señora de la Consolación Donde por ahí se acoplarán a la calle joneada Pues ahora sí que habrá hidratación todo el día Y también por ahí estará el parafara el grupo Centauro Y por ahí también habrá parafara con el grupo Centenario Y pues bueno, están cordialmente invitados este 2 de septiembre por allá Lo que viene siendo hasta por la mañana Tamaulipas Ahora sí que en esta gran cabalgata Celebrando fiestas patronales Y el 263 aniversario de la Fundación de Sotora María Tamaulipas Ahí grabando pares, buenas y caballos Y a re por los alcances